¡Suscríbete al canal! Pero nunca la conocí ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Está en mi casa Y eso de anoche No lo vas a bombera a ser malo No hago lo que puedo ¡Eso! ¡El señor Justo Serrano! ¡Ara para mí! ¡Ara para mí! Silvia, ¿qué estabas? ¡No! Ahora vamos a ver dónde tienes un nidito de abode Silvia, Silvia, Silvia Eso ya no lo sabe, hombre Silvia, Silvia, Silvia Silvia, Silvia, Silvia Silvia, 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 Silvia Silvia, 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 Silvia Silvia, 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 Silvia Gracias por ver el video